Dale, yo lo voy a grabar de una vez. Sí, bueno. Vamos a grabar un miradito, cacerito. Viene a esta hora el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chudoto Realba, llega a esta concentración masiva, la cual saldrá desde la estación del metro de Bellomonte, sus declaraciones. Efectivamente, en este momento podemos ya informar que en buena parte del país se están produciendo concentraciones y se están iniciando las movilaciones hacia las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral. En general, en todo el país, el reporte es ampliamente positivo en materia de participación de la ciudadanía. En Caracas tenemos una situación peculiar. En Caracas el cordón militar, el cordón policial, prácticamente impide el inicio mismo de la marcha. Estaba bloqueada la concentración en Bellomonte mismo, que es el sitio inicial de concentración. Sin embargo, bueno, aquí está el lado pueblo de Caracas, aquí está la ciudadanía diciendo queremos revocatorios, queremos validación de las firmas, queremos que el Consejo Nacional Electoral sencillamente cumpla su propio reglamento, cumpla la ley electoral y cumpla con la Constitución Nacional. Secretario, sus impresiones, vemos que desde tempranas horas ciudadanos se abocaban acá, a esta masiva concentración, pero la estación del metro de Bellomonte arbitrariamente fue cerrada. Bueno, no solamente se trata de que cerraron el metro, se trata de que militarizaron la ciudad. Yo quiero recordar dos cosas. En primer lugar, la militarización no sirve para nada. No sirve para combatir a Lampa, está aprobado. Las mismas investigaciones hechas por el gobierno ubicaron que la militarización de la seguridad ciudadana no ha sido eficiente, no ha sido efectiva para combatir a Lampa. Pero además, tampoco sirve la militarización para amedrentar a la ciudadanía. Aquí está el pueblo que ha venido por su cuenta, impuntariamente, caminando por las aceras para concentrarse en Mediomonte, tal y como convocó la mesa de la Unión Democrática. Mira, el miedo está de aquel lado. El pueblo está aquí. Nosotros, de manera pacífica, estamos diciendo, queremos cambio. Y aquí va a haber cambio. Nosotros lo que queremos es que ese cambio sea democrático, pacífico, electoral. Si el gobierno destruye el cambio, aquí va a haber entonces, de todas maneras, una situación que el gobierno sea responsable de ella. Vamos a decirlo claro. Si aquí hay elecciones de cualquier naturaleza, hasta de una reina de Carnaval, el gobierno las va a perder. La escogencia que tiene que hacer hoy el gobierno es sencilla. O pierden una elección o lo pierden todos. Si el gobierno impide la realización del referéndum reeducatorio, lo va a perder todos. Eso es de lo que se trata. Aquí está el bravo pueblo de Caracas, el bravo pueblo de Venezuela, demandando cambio. Voy a ser muy humilde en lo siguiente. Aquí estamos no solamente los opositores. Aquí, al lado mío, en este momento, hay decenas, centenares, miles de chavistas que tampoco quieren a Maduro en el poder. Están pidiendo cambio, porque el cambio es una manera que el pueblo es un lado. ¿Qué opinión le merece que la directiva del Consejo Nacional Electoral dijo que podrían tardarse hasta 30 días en el proceso de verificación de las firmas? Estamos diciendo que el directorio del CNE tiene que cumplir su reglamento. Es decir, el mecanismo de validación tiene que ser imprevisto. La validación de las firmas no es que mande Jorge Rodríguez 15 tramposos a decir que las firmas son en tinta azul o en tinta negra, que la huella está borrosa o no lo está, que la firma está... Y que habían firmas falsas también adelantó. La validación de las firmas es con los ciudadanos. La validación de las firmas es con el ciudadano. Eso está estableciendo el reglamento. Esa es lo que se quiere decir. La normativa, la ministra... Eran parte de las declaraciones del secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Chubo Torrealba. Sabemos cómo la ciudadanía se aboca a respaldar esta concentración, la cual sale desde el metro de Betomonte. Vemos en las imágenes...